Miren, ven. Es más, no le voy a poner ni siquiera, le voy a poner mantequilla ni aceite, nada a la charola. Basta con la garcita que ya tenemos, ¿verdad? Y no hay que acostumbrarnos a usar mucha grasa. Miren qué enricura, corazón, es este salmón. Ven, qué sabroso. Ay, a mí me encanta el salmón. A mí me encantan todos los mariscos. Pero, ¿sabe qué? Sergio, a mí el marisco crudo sí no me gusta, porque me da de confianza y quizás no me lo comería. Fíjese porque no estoy acostumbrada. Al final me usé la tablita para cortar. Miren, qué filetes. Como les vuelvo a repetir, este no tiene la escama, la piel, no la tiene, ya viene limpito. Pero algunos sí lo traen. A veces compro del otro yo, porque es como que más anarradito. Le dicen salmón salvaje. Vaya, Sergio, así le gusta, ¿verdad? Crudo, dijo. De gustos a gustos. Dicen, mariscos todos. Ay, qué bueno, Sergio. Es que los mariscos son deliciosos, ¿verdad? A mí me encantan los mariscos también. Voy a lavar las manos otra vez, ¿ok? Vamos a tirar esto de una vez más. Ahorita lo vamos a sazonar. Este salmón es del Atlántico. Mmm, mire, qué interesante saber ese corazón. Es del Atlántico. Bueno, el que tiene la piel o este. Voy a traer los ingredientes que le voy a poner para sazonar. Ahí voy, ¿ok? Ahí voy. No se me desesperen. Permíteme un momento. Ando buscando. Aquí está. Mire, corazón. Yo le voy a estar poniendo de este sazonador completo. Si usted quiere utilizarlo, está bien. Si no, usted puede omitir o cambiar los sazones que usted desea, ¿ok? Yo nada más le doy una idea como yo lo preparo, pero ustedes pueden utilizar su sazón que sea de su agrado. Miro para allá porque también estoy en vivo en YouTube, corazones. Aquí tengo a YouTube y aquí tengo a TikTok. Sean todos bienvenidos. Todos. Muchísimas gracias por estar acá conmigo. Eh, le voy a estar, como le digo, colocando a este. Este me gusta porque tiene muchos ingredientes ya. Tiene cebolla, tiene ajo, ya tiene muchos ingredientes. Entonces ya no tengo que estar destapando tanto botecito, ¿verdad? Aquí acaba todo. Le voy a estar poniendo... Esto es albahaca seca. Albahaca seca. Este es algo bien fácil de preparar. Y es bien rápido y es bien sabroso. Aquí hay que tenerlos, ¿eh? No es bien. Estás paga. Si usted tiene romero fresco, le puede poner romero fresco también. Yo en esta ocasión le pondré romero seco porque no tengo del fresco. el salmón el romero le da un sabor bien delicioso el salmón sin romero a mi no me gusta le voy a poner ajo y le voy a poner limón eso es fresco permítame, gracias por el tac tac corazón regáleme tac tac quiero leer permítame ah Sergio le gusta al horno como yo perfecto y hoy dice me dejaron sola no, por aquí anda mi esposo dice, de donde en donde te encuentras fíjese corazón que yo vivo acá en Long Beach, California en Long Beach, California vivo acá así que acá me encuentro ahorita en estos momentos así que en otra ocasión quizás les transmita de otro lugar porque estoy a punto de moverme es más, los están moviendo por eso se me hace difícil a veces estar grabando porque en el movimiento de estarse moviendo la verdad es bien complicado hasta las cacerolas me guardaron ya pero bueno estoy cocinando con lo que tengo con lo que puedo ¿ok? Sergio de Texas mucha gente de Texas me mira qué alegría qué alegría bienvenido corazón síganme ok si no me estás siguiendo síganme a toda mi gente bella que está acá síganme yo seguido a algo largo me encanta cocinar y me encanta compartir con ustedes y me encanta comer con ustedes es que a mí me encanta comer corazón voy a traer el ajo fresco ¿ok? voy a estar utilizando limón ¿dónde está el limón? acá está ya lo encontré le voy a estar poniendo un limón fresco un ajo fresco y un limón fresco pero quiero el triturador ya me voy ya me voy hace media mano no no ya me voy a regresar ahorita va así miren corazón tú me pones a precalentar el horno miren vamos a poner a precalentar el horno a 350 grados ya se mira sabroso ¿verdad? pero falta que lo mezcle así gracias muchas gracias corazón por ayudarme a contestar tan linda ¿te llamas? ¿ya te vas? cuando vengas ya se salió no vengas vengas va va ¿te voy a a mí? sí, sí pero mi corazón le voy a traer el cuchillito otra vez ahora estaré ocupando otro cuchillito ¿viene para leer los comentarios? ¿verdad? ¿ah? ¿viene para leer los comentarios? para los comentarios de tiktok acá los tengo buenas tardes buenas tardes corazón ya se va mire me van a dejar sola ahora pero para acá ¿este de qué es? sí, de YouTube ¿pero de cuál? de YouTube dice David ¿cómo está corazón? David está en YouTube bienvenido corazón bueno vamos a hacer el ajito fresco el ajo el ajo me encanta el horno el ajo fresco no suele faltar a mí me encanta el ajo me fascina el ajo pues el monocito lo va a quedar para chuparse solo tiene una cosa este antes de que te vayas estoy cocinando salmón delicioso riquísimo si me miran bien allí ¿verdad? dice bueno aquí voy a estar viendo los comentarios ok estos son los comentarios de tiktok y los de YouTube acá tengo una pequeña lata aquí lo voy a estar leyendo ok corazones bellos ok ok salmón mi Elena gracias corazón gracias por estarme ayudando su ayuda en el pez muchísimas gracias dice mi señora dice reina de la cocina me dijo mire que rico mire entonces acá está el monocito lo quiero exprimir acá en frente de ustedes dice mira ¿verdad? gracias corazón me está siguiendo ¿verdad herenita? bueno yo le voy a poner el limón entero y este limón tiene bastante jugo gracias Wendy gracias gracias por darle me gusta gracias por su tac tac corazón muchísimas gracias mire acá está la primera mitad del limón acá está la segunda mitad del limón si se mira corazón gracias por ese tac tac mi corazón de bellos mire se mira bastante el limón ahorita pero ahorita el salmón lo va a absorber no crean son varios pedacitos de salmón esto ya está ahora vamos a triturar el ajo fresco acá está el ajito lo voy a estar triturando las personas que no le gusta el ajo corazón no le ponga ok gracias Sergio gracias 100% dice esta receta es riquísima corazón riquísima tres ajitos si le quieren poner más le pueden poner más esto es al gusto vamos a retirar esto de acá ahorita le voy a estar poniendo esto ya le pusimos ya le pusimos de esto también ahorita le vamos a estar poniendo unos granitos de sal porque sin sal corazones queda la comida simple y insípida verdad salita al gusto yo ya me estoy saboreando y ni siquiera estaba este salmón las salitas al gusto corazón no le voy a pasar porque es mejor que le ponga sal al final y no que le ponga tanta sal al final no se la pueda quitar y la la jefe una comida salada me voy a lavar las manos porque me gusta hacerlo con las manos bien lo pudiera hacer con algo pero la verdad me encanta menear las cosas con la mano así que me lavaré de mi vida gracias por ese tapas corazón muchísimas gracias ahora lo estaremos mezclando todo así con amor así suavecito acuérdese que para usted es para su familia corazón así mire como que le está dando un masaje cuando masajea a su esposa mire corazón y su esposa le dice aquí ay aquí hacerme aquí así mire corazón y esta comidita le va a quedar sabrosa riquísima va a ver que a toda su familia le va a gustar si le gustan los mariscos y yo también lo hago a veces con mantequilla en la cacerola con los mismos ingredientes pero también lo hago así al horno y al horno ya está precalentado ok dice Evita saludos Jackie que delicia se ve delicioso gracias milita ceci gracias corazón bello muchísimas gracias le agradezco mucho por esa rosita corazón gracias por el tartar también si se me quedó algunos corazones me lo voy a poner en el comentario acuérdese que estoy sola y yo te estoy leyendo los comentarios de youtube y los de tiktok ok si esta receta al que llegó tarde corazones no se preocupe váyase para el link acá está el link de youtube se va para allá corazón este en vivo va a quedar grabado allá en youtube así que si llegó tarde no se preocupe no se perdió la receta ay linda muchas gracias voy a grabar corazón porque así si me mandan regalos este ya me lo perdí pero bueno si me mandan regalos yo no me voy a perder los otros me encanta grabar los regalitos para estar bien agradecido con ustedes muchísimas gracias por esa coronita hermosa que me gusta me gusta todos los regalitos corazón bueno esto ya está se fijan que había bastante limón me voy a grabar la mano trapejo a mí se fijan que había bastante limón allá por un lado ya el limón ya se lo absorbió ya no se mira el limón ¿verdad? se fijan ya el pescado absorbió el limón está riquísimo esto ya de sal está bien yo de sal lo preparo porque mi papá me enseñó que bueno Jackie mi tucaya que bueno corazón es que es rico la verdad bueno lo vamos a estar poniendo dentro del horno si alcanzan a ver el horno ¿verdad? voy a observar mi gente en YouTube si alcanzan a ver el horno si no para mover un poquito el teléfono quiero ver si, si, si si se mira muy bien acá me dejaron este un poquito movidito para acá lo voy a estar haciendo así perdón si los moví un poco perdón 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 acá bueno yo creo que si alcanzan a ver todo muy bien ¿verdad? quiero ver bueno yo creo que si está muy bien vamos a abrir el horno ya se siente ese calor rico de hogar ya va para dentro esto corazón 350 ¿quién me lleva? le voy a decir a la Alexa que me tome el tiempo pero si esta no me hace caso porque a veces no me hace caso tomen la hora del reloj cuando sea la hora me avisen me ponen comentarios le vamos a estar dando 30 minutos ahorita empezando desde ya Alexa volumen 3 Alexa me ponen alarma de 30 minutos por favor así dice pero a veces se lo olviden igual que yo así que vamos a poner esto por acá ni utilizamos esto mira se quedó así pero bueno lo importante es de que de que ya empezamos a hacer eso corazón ¿con qué va a acompañar su salmón? la pregunta del millón ¿con qué quieren que lo prepare? ¿con un arrocito? ¿con una ensaladita? a mí me encanta la ensalada pero yo no sé qué es lo que a ustedes les gusta más a ver háganme háganme los comentarios para ver con qué quiere que lo acompañe si con un arrocito o con una ensaladita o qué les gustaría a mí la ensalada me gusta y ya saben los que me siguen de más tiempo atrás ya saben que las ensaladas las hago con un montón de semillas yo deliciosísimas pero bueno el gusto de cada quien voy a esperar recibir comentarios para ver qué proceso sigo haciendo ahorita ok con arrocito dice a mí me gusta acompañado de vegetales vegetales como salteado ¿verdad? vamos a hacer unos vegetales fíjese muchísimas gracias Teresita y también vamos a hacer arroz vamos a hacer arroz no se me vaya de aburrir ok en todo lo que pasa de media hora empezamos a preparar acá gracias por estar hasta corazón no se olviden seguirme acá está la opción de seguirme en ese circulito rojo sigan mi corazón y exacto Teresita arroz es mejor perfecto voy a hacer arroz corazón y se van a suscribir a YouTube también corazón de bellos ahí va a quedar el like grabado ok voy a ir por el arroz no se me vayan de ir no se me vayan de ir y aquí voy a hacer el arroz pero le voy a poner un poquito de agua y aquí voy a hacer el arroz que esté lavada porque a veces le cae corbito o algo y no me gusta a mi hasta esta cosa pesa ver esperame un momento y tome corazón pecho gracias por ese cantar les agradezco mucho muchas gracias como lo quiero hacer todo acá entonces voy a extender esto acá este arroz si usted quiere lavar no lávelo y si no no lo lave trae un sabor bien bueno así como como a chipilín los que son de sabor saben que es ese sabor y los que no pues no se van a decir que será eso pero es bien delicioso permítanme un poquito voy a sacar un pedazo de cebolla esta la cebolla lo voy a estar poniendo también el cilantro aquí lo tengo le voy a poner ajo los tomates están acá aquí tomate o tomate ¿verdad? permítanme saben que quiero ponerle un poquito de le quiero poner chile verde y no me encuentro bueno hay que cocinar con lo que tenga el corazón si no tiene este ingrediente ingerísele y ponga la otra cosa lo importante es que usted le ponga algo como quiere le jajale ¿verdad? entonces voy a sacar una bella pan calabacita voy a estar sacando también calabacita calabacita verde voy a poner la puerta acá tengo calabacita verde también para utilizar de las dos calabazas miren vamos a utilizar para la persona que dijo que quería vegetal perfecto entonces ahora no haremos a dos ok utilizaremos dos calabazas de estas también hay que comer vegetal en el corazón eso es bien inteligente de su parte de decir que voy a comer vegetal porque es lo mejor que usted puede hacer ay ya tengo de más vegetales yo creo que solo eso porque ahora no he ido a la marqueta ay aquí tengo otra permítame le pondremos rápido también y yo quería ponerle como que cuesta mi color para que se viera lindo pero fíjense que no tengo no que tengo zanahoria pensé que tenía zanahoria pero no tengo ese salmón ya tiene un olor delicioso bueno ya me quedé con la basilita acá voy a traer una tablita para empezar a partir todo a partir la tablita ya limpia tengo ajotes y mi corazón le pondremos ajotes ok ahí van a ver que delicioso lo que vamos a preparar super super riquísimo entonces voy a empezar a lavar todos estos vegetales me dan un ratito ok permítanme un ratito para que no se vayan de calma estos vegetales van a quedar delicioso salteados salteados pero lo que son los vegetales los dejaremos sacar vamos a empezar a partir la cebolla para poner el arroz porque el arroz se tarda un poco más evitame que voy a lavar un chiquito lleva una hora verdad porque le dije media hora voy a quitar esta parte esto lo vamos a tirar le voy a poner toda la cebolla porque a mi la cebolla me encanta el sabor es muy delicioso este cuchillito está bien apilado solo que hay que tener cuidado porque si no yo guardo está bien acá está esto ahora le pondremos el arroz yo no sé usted de corazón pero yo al arroz le pongo ajo porque a mi me encanta el sabor al ajo y el bueno también para el corazón y para muchas cosas si usted no quiere poner al ajo no le ponga pero si usted le pone se va a dar cuenta el sabor el cambio del sabor tan delicioso de fratura estábamos utilizando el mismo triturador si miran todo verdad si están mirando corazón que queda crujiente 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 voy a poner acá para que no desperdice un poquito de ajo ahí vamos ahí vamos ahí la llevamos corazón le pondremos ahorita el arroz bien bien voy a poder freír el arroz primero pero como la cocina la tengo allá y si me volteo lo único que van a ver es mi espalda entonces yo lo que quiero que me miren es que lo que yo estoy preparando verdad gracias a toda mi gente linda que está en youtube muchísimas gracias a toda mi gente que está también acá en TikTok no lo agradezco muchísimo vamos a ver si acá está una cosita ahí yo sigo ensuciada miren no voy a hacer mucho arroz uno pondré dos bueno vuelve a repetir yo no lo voy a lavar pero si usted quiera lavarlo perfecto usted lo puede lavar ahorita le ponemos un chorrito de aceite ya está yo utilizo de este aceite no voy a utilizar aceite de oliva corazón para cocinar arroces o carnes porque ese no es bueno es bueno para que usted se lo coma crudo para hacer unos este como ya hay un huevito es algo que no esté tan expuesto a altas temperaturas porque entonces en vez de ser bueno va a ser dañino vete de boca este no hay problema lo iremos poniendo ya acá le vamos a poner ya la llamita como aquí como aquí como aquí lo voy a estar cuidando ahora si le voy a dar un poquito más de llamita ahora si me van a dar la espalda corazón pero como no tengo la estufa acá pues entonces hay disculpen quiero que se mezcle el aceite con la cebolla y el ajo ahorita voy a empezar a despedir unos aromas deliciosos a veces uno con una cosa sale huyendo verdad no tengo yo zanahoria la zanahoria adorna mucho pero me voy a aquí a traer el cuchillo la zanahoria adorna mucho cualquier quiso pero como no tengo voy a salir huyendo solamente por eso que le pone usted al arroz corazón me gusta escuchar opiniones porque cada persona cocina diferente voy a partir el tomate en cuadritos pequeñitos mi mamá hacía el arroz o caldo lo que iba a hacer y el tomate lo deslizaba con sus manos y no sé la gente de antes como que sentía que tenía más sabor las cosas así hay muchachos que era vecino mío que me decía que el cilantro cuando se lo va a integrar a la comida cortelo con las manos para que no pierda el sabor ese dolor y yo todo el tiempo lo cortaba con el cuchillo de vez en cuando lo hago con las manos ahora si será cierto yo no sé el cilantro yo siempre siento que tiene un sabor delicioso pero imagínense ya para que un muchacho le dé un tips a uno ya tiene que ser verdad verdad porque si uno que es mujer no lo sabe que va a tirar voy a estar colocando el tomate acá pero el tomate se lo voy a poner más después al arroz no se lo quiero poner ya aquí está bien tomate voy a empezar a cortar los vegetales que vamos a saltear ah de eso creo que me dijo ella que le daban crunchy verdad que quedaran crujientes como a mí se me va la onda regáleme tac tac corazón lindo regáleme tac tac bueno lo voy a partir por la mitad para que los pedazos no queden tan demasiado grandes no se vaya para que la reseca la mire hasta el final si tiene chile chile pimiento rojo chile pimiento verde usted le puede agregar le va a quedar más rico y más chulo estos vegetales yo creo que no le voy a estar poniendo ejotes porque los ejotes son un poquito más duros y entonces no van a estar al mismo tiempo verdad el salmón lo puse en la parte de arriba de la estufa porque si lo pongo en la parte de abajo se va a dorar lo de abajo y lo de arriba no va a quedar doradito acá es esta parte ya basura vamos a ver un recipiente para ir poniendo esto no se les cuiden del arroz acuérdense que tiene toda la llama ahorita pero ya va a estar atrás a esto le vamos a poner un poquito de jote si tiene abertura congelada lo puede hacer si quiere partir todo lo que son los vegetales también ya está listo para el lado termino voy a yo le voy a poner agua al tiempo pero si usted tiene agua caliente ponga el agua caliente eso es mejor porque sirve que no le paga la temperatura de lo que ya está cocinando ahorita voy ok acá tengo el agua ya del pito le voy a estar poniendo el agua acá para que mire solamente que se cubra el arroz hay muchas personas que si es una taza de arroz son dos tazas de agua creo que así lo hace yo no lo hago así corazón yo lo hago el cal pero si usted sabe hacerlo así cosa que mejor para que siempre le quede bien lo sazona con lo que usted tenga a su alcance y con lo que usted sea ok voy a estar poniendo solamente de eso y un poquito de sal porque la sal si es necesaria bueno ahora lo estoy probando como quedó de sal ya está ya está lo voy a dejar así para que empiece a hervir ya que esté hirviendo le voy a bajar la temperatura y lo voy a tapar dije que quería algo para esto ¿verdad? ahorita voy vamos a poner aquí los vegetales estos son los que haremos salteados que lástima que no tengo chile rojo se viera riquísimo y tampoco y tampoco tengo zanahoria para ya cambiarle un poquito pero ¿sabes qué? le voy a poner el tomate como le vuelvo a repetir hay que cocinar con lo que uno tiene la vasita verde y está una media media le voy a dar al corazón ahí se van a dar cuenta de la forma que yo le voy a hacer pero le va a quedar riquísimo a mí me encantan los vegetales los vegetales son bien sabrosos los vegetales le ayudan también a usted dice Jackie ¿cómo está corazón? con uno dice espárragos ay sí pero tampoco tengo espárragos así que lo vamos a hacer con lo que tengo ok corazóncito pero muchas gracias por su opinión a mí me encantan los espárragos y me gusta comérmelo fresquito porque si se han fijado los espárragos usted los lleva y si se tardan a hacer más a la semana ya están podridos bien rapidito rapidito se pudren voy a cortar más tomate este es para el arroz voy a estar utilizando también esto para el arroz no tengo este vegetal congelado pero este tengo más rápido voy a poner así voy a estar la mano la vamos acá ¿qué más vegetales le pongo? lo voy a lavar ahorita ok acá acá está ya ve la vainita verdes los pejotes ¿cómo le llama a usted corazón? ya está hirviendo el arroz el arroz lo vamos a tapar ok y el salmón no lo voy a abrir nomás le puse la luz para mirarlo pero no lo voy a abrir 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 media hora dijimos ¿verdad? vamos a partir el ejote en pedazos pequeños pero no tan pequeños pero no tan pequeños que se alcancen a ver dicen no tengo brócoli corazón tenía un pedazo de brócoli y va a tener que ayer hice hice una sopa bien deliciosa de pata mire el puro colágeno y me lo gasté no tenía mucho solamente un ramillete de brócoli porque ese es otro vegetal que si usted se demora mucho en cocinarlo se le echa a perder es bien delicado los vegetales hay que traerlos y comérselos pronto no hay que dejarlo una, dos, tres semanas ¿verdad? cuando viene a sentir ya están podridos corazón bello le den de cactá en lo que yo corto los vegetales usted me le haga la cactá por favorcito se lo voy a agradecer para que el aire no baje el corazón me imagino que esta muchacha Jackie Mitucaya gracias gracias por ese cactá de seguro que a Mitucaya le encantan los vegetales gracias Marquito muchísimas gracias por su cactá mire acá lo vamos a reservar y voy a estar traiendo más tomate para saltear este que vamos a dejar para los vegetales salteados ¿verdad? este año no lo vamos a ocupar y yo siempre como para subir un poquito más que no quede abierta la bolsa este huele lo traían creo que el cilantro no se fijaron de donde lo saqué bueno los vegetales ya lo traen yo no lo desperdicio no lo tiro yo lo vuelvo a rehusar lo abrimos esto y vamos a estar aquí le gusta estos corazones dicen que bueno para la memoria ¿verdad? yo lo voy a empezar a comer porque fíjense que a mí todo se me olvida el apio gracias Danielito gracias por su tapa corazón supuestamente el apio dicen que le ayudo para el cerebro para que no se le van olvidando las cosas a uno pero yo no voy a poner práctica y no se me olvida ok corazones alguien que me dé un comentario por favor y que me diga si llevan el tiempo del horno porque le dije que era media hora se lo voy a hacer voy a estar más confiando no lo apunto ¿verdad? que barbaridad y yo confiero que usted le va a apuntar fíjense que barbaridad corazón media hora media hora acá se estoy atamendo esto lo vamos a reservar en otro recipiente porque no lo voy a poner todos juntos ay se me olvidaba que tenía que bajarle un poquito ¿se acuerda? al arroz para que se cocine a temperatura baja no tiene que ser a temperatura alta gracias corazón por el tarta acá está el brócoli no apio ya ve tengo que comer más de esto porque se me olvidó ok voy a traer tomate vamos a estar traiendo el tomate el tomate es delicioso tiene una lo que contiene lo que contiene esto que buenísimos caroteno creo que se llama lo que contiene el tomate que es excelente para uno quien llevó a regalarme corazones guanacita bella gracias corazón muchísimas gracias ya me lleno de corazones verdes corazones si me quieren mandar regalitos estoy grabando estoy grabando corazones si me quieren mandar regalitos ni tiene que avisar simplemente mándame yo ya estoy grabando gracias por los corazones corazón muchísimas gracias ahí está el objetivo mi corazón es hermoso si me quiere ayudar a completar el objetivo se lo voy a agradecer mucho qué mujer más pido qué barbaridad voy a utilizar otro recipiente no más que así me avisa porque no es aquel cuando me voltee me manda un regalito y entonces imagínense ya no me ya no me voy a poder poner si es una corona un sombrero o una sola de este de repente ay si no le digo pero esto me encanta mire gracias mi princesa gracias Lilian gracias acá se toma de corazón gracias bien linda mi niña se lo agradezco mucho corazón le vamos a poner también ajo a esto para que hay personas que dicen que el ajo les ayuda para la soplación verdad para que no les vaya a dar esa como que están en este una cuando suben los juegos artificiales va pero si a usted a mí me hace daño de los frijoles fíjense pero hay personas que dicen que sí y el ajo les ayuda el ajo les ayuda más cuando son colgadas el corazón y mire les voy a decir un consejo cuando usted se sienta así no se sienta mal aunque usted se sienta que está con personas que que le da vergüenza echase un gas usted échese el corazón porque es peor perder una tripa que perder un amigo el amigo lo vuelve a hacer lo dice sorry pero la tripa corazón así dice así dice allá usted si me hace caso mejor que le anchoque quítate de ahí o te vaya a parar en el hospital ¿verdad? más difícil cómo está hermosa yo bien corazón y usted cómo está por aquí esperándola mire ve esperándola para que me mate los regalitos también mi guandaquita hermosa digo yo acá está el ajo el ajo lo voy a partir en tiritas así las guitas si usted quiere lo puede triturar si es que no le gusta el sabor al ajo ok me alegro de usted disculpe el elote que hizo el atol si es atol perdón es el elote blanco si usted no encuentra el elote blanco puede utilizar el elote amarillo solo que el color del atol le va a cambiar pero el elote de acá es lo mismo amarillo blanco es de agua es el mismo elote tiene que ponerle maicena si no utiliza maicena corazón ese atol nunca le va a espesar este hola manuelito cómo está corazón me dijo bonita ay chulo mi cabello mi cabello no sé qué me dijo del cabello me mandaron algo también puede estar distraída acá pero muchas gracias no sé qué me dijo el cabello alguien que me pueda traducir ahí si me dice que me arrolla el cabello no me lo voy a arrolla saludos saludos corazón cómo está aquí hay blanco en houston hay guanacita ahora sí lo mire corazón bellos muchísimas gracias y lo bueno que estoy grabando mire mi guanacita linda usted usa de lo que tenga yo vivo acá en los ángeles california en lombich california quiero decir como vivía en los ángeles tengo esa palabra ahí de los ángeles pero me voy a subir el pantalón porque fíjense me está bajando como que estoy bajando libras este en lombich california vivo corazón algún comentario que se me haya quedado me avisan ok si se me quedó un comentario así yo me lo vuelve a poner y yo con gusto se lo leo por acá solo me espera un ratito en lo que eso está quiero ver cómo está acá esto esto está quedando delicioso pero lo voy a venir un poquito como para soltarlo un poco esto ya va a estar al corazón este arroz es tan rápido y fácil de hacer uuuh que barbaridad si no me pongo las pilas se me quema no se le cuide cuando esté cocinando ok no haga como yo si están mirando verdad este arroz mi corazón es bello y fíjense que yo le iba a poner el ejote ya no lo voy a poner lo voy a adornar con esto y un poquito de cilantro mejor porque si el ejote se lo había puesto hace ratito pero como ustedes no me acordaron que barbaridad mejor así lo dejamos corazón porque si le pongo ahorita el ejote entonces ya no se va a agrandar ahora permítanme porque siempre hay opciones le voy a poner un poquito de cilantro para adornarlo y que quede más delicioso acá no hay problema si no podemos ponerlo le pondremos otra cosa le pondremos esto y va a quedar delicioso y este y este arroña su corazón que arroja rápido esta marca de arroja encanta a mi porque es bien rápido de cocinar ahí voy ok no se me desespera bien es que el ejote tenía que haberse echado entonces lo vamos a poner acá aquí nos ha despeticionado aquí lo vamos a saltiar también a picarlo cuidado con los de dulces no va a arrancar un delito usted haganlo despacito ok si mira corazones si miren bien ahí perdón perdón dice ya casi si tiene que estar pendiente el corazón es lindo porque no me va a quemar ay yo no puse en español el comentario debe de recoger tu cabello dice mientras cocina dice el cabello rezado ya lo quitar no se preocupe corazón bello mire cuando yo cocine para un para vender o para un restaurante yo me lo recojo pero como cuando es para mi familia a mi no se me cae el cabello bendito sea Dios y y es para mi familia corazón así que yo luzco mi cabello mire yo luzco mi cabello se le hago así mire para que no se más ¿sabe por qué? porque si uno tanto que le cuesta para que el cabello esté largo y lo voy a cargar hecho nudo no corazón ya está la dama ya ven ustedes no fijaron no se fijaron en la hora pero eso sí me está avisando gracias Alexa Alexa está mamacita linda bella vale le pondremos el cilantro acá está el ajito mire ve le pondremos el cilantro le vamos a ir apagando ya lo que es el fuego porque esto ya está bien dije yo que eso me estaba diciendo pero no le voy a hacer caso corazón a mí me encanta mi cabello suelto así que lo siento mucho va mis amores esto ya está le voy a enseñar cómo quedó pero lo voy a dejar con algo porque si no me voy a quemar miren acá está el arroz miren va delicioso se fijan riquísimo dice hola cómo está usted cómo le va bien corazón bien me está yendo muy bien porque estoy acompañada de ustedes tengo esa bendición muchísimas gracias dice hermosa puede regalarme la receta de qué corazón permíteme puede regalarme la receta dice para hacer la cosa de leche arroz y leche me puso la rosa de leche pero creo que me dijo arroz y leche o ator corazón si me manda el comentario otra vez yo con gusto se lo contesto dice Lilian del salvador gracias corazón es que linda mi muñeca hermosa tienes un cabello lindo no te preocupes linda gracias ay tan bella eso me encanta comentarios que me hagan sentir bien que me suban el autoestima ay mi guanaquita mi muñequita hermosa gracias por ese regalo mire corazón yo le voy a arrocito gracias y que puede dice en el que no ah claro eso es cierto eso es cierto mi reinita linda dice hermoso cabello y rico arroz ay si mi corazón mire ve si se me pasó un comentario me lo vuelve a hacer pero mire ya está el arrocito simple y rápido no le puse tanto vegetal porque se me olvidó por estar un poco perica pero esto ya está lo vamos a dejar así tapadito para que no pierda el calorcito y vamos a chequear el salmón ahorita ¿verdad? vamos a chequear el salmón le falta un poquito creo yo pero se los voy a estar enseñando como va ahorita le voy a dar 10 minutos más miren como va ahorita ¿será que lo dejamos así? esperen me voy a chequear mejor no, no le voy a dar 10 minutos más corazón 10 minutitos más ok si están viendo como quedó a mi no me gusta crudito 10 minutitos más acuérdense que hay 30 entonces van a ser 40 ok uy que caliente esta cosa Alexa ¿me ponen la alarma 10 minutos por favor? 10 minutos empieza ahora corazón de 10 minutos no se le olvide empieza ahora a veces ahora si me ayudan vamos a poner hasta acá y vamos a estar haciendo esto que es los los vegetales salteados que tanto me estaban diciendo vamos a sacar un poquito de mantejilla la mantequilla saldurco mis amores la mantequilla usted la la puede usar al gusto si usted quiere utilizar aceite puede utilizar aceite yo voy a estar utilizando mantequilla voy a traer una casada y también esperen un ratito ok ahí me ayudan a contestar los comentarios si ven un comentario malo no se mortifiquen ese no lo mire ese ignore los corazones aquí no las queremos mire la buena no mala ¿verdad? se ve delicioso dice acabo de comer y al ver ese arroz dice ya me dio hambre otra vez ay de ver amigo anda aquí tapo venga ese corazón venga si dice arroz es que mire Manuelito yo en media tonta pa' leer y usted me está escribiendo como en clave corazón dice si dice gracias bebé ay tan linda esa es mi bebé preciosa gracias corazón dice gracias Evita gracias Lidia gracias a toda mi gente vaya que le están no tacta muchísimas gracias dice dice Manuelito si dice arroz de leche y atón ah bueno pero como no me lo separe yo la leo parejo pero ya la entendí corazón mire acá en mi perfil de 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 tiktok perdón está el link para que usted se vaya toque su dedito lo toque y lo va a llevar directamente a YouTube corazón allá va y se suscribe allá tengo receta de atón de delote atón de plátano atón de piña ahí hay de todos los atones que quieren y recetas de comida también si usted gusta dejarme un comentario corazón hermoso déjenmelo yo con gusto se lo respondo pero vaya corazón se suscribe y se vuelve a regresar porque usted lo lleva acá ¿verdad? después va a ver las recetas voy a traer una cacerola o cazuela para hacer salteado esto permítame un ratito yo ropa calzones no compro pero cacerolas y corazones miren yo cuando voy a un lado no sé cómo serán ustedes yo cuando voy a un lado que venden ropa que venden cacerolas zapatos y cosas para el hogar yo me voy y mi esposo también hace lo mismo derechito para el área donde están las cacerolas los platos las cucharas y todo eso porque esa es mi alegría fíjense me gustan las plantas naturales pero claro allí no no venden eso a mí también las plantas son mi perdición bueno le voy a poner un poquito de agüita acá está ya dice ok se ve delicioso dice yo creo que no hay comentarios ahorita ¿verdad? ah acá hay comentarios en YouTube dice Marta García hola muchos saludos a mí me encanta con vegetales y arroz y quedará esa receta riquísima muchas bendiciones gracias a usted Martita de mi corazón gracias por estar acá amiga le agradezco muchísimo estos son los comentarios de creo que es aventuras Jack in Juan Blog permítame un momentito mientras pongo esto acá quiero ver cómo está ya el comentario de la otra plataforma porque tenemos dos plataformas ah pues esta ya se murió no sé qué le pasó más tenemos una horita vamos bien corazón vamos a retirar lo que es el arroz de acá porque como esto ya está lo vamos a estar poniendo para acá en este otro lado para que no los estorbe y acá si miran ustedes ¿verdad? quiero ver si se están mirando porque no quiero estar cocinando y que ustedes no estén observando si se miran ok le vamos a prender la estufa ayúdame yo sé que ustedes no pueden ver pero ya ahorita que lleve esto para allá ustedes van a mirar voy a poner un pedacito de mantequilla ustedes van a ser testigos del pedacito chilitito que voy a estar utilizando bien es como una cucharadita pequeña para mi gente de youtube para mi gente de tiktok una cucharadita pequeña ahí va pero al mismo tiempo le vamos a estar poniendo un poquito de aceite este aceite es para que no se nos vaya a quemar la mantequilla miren dos estrellazos dos es ¿cómo se dice eso? estrellazos ¿o cómo se dice? ok dice no hay no hay no hay comentario si quiere si quiere dejarme un comentario aquí lo estoy contestando lo de tiktok corazón ahora no me atrasan ahora ustedes no me están comentando pero mira sé por qué ustedes no me están comentando porque le están dando tac tac a la pantalla ¿verdad? y yo se los agradezco mucho el tac tac me ayuda o también yo creo que me están ayudando a cumplir mi objetivo ocupa sus deditos para eso corazón hermoso yo se los voy a agradecer estamos grabando por la razón si me quieren mandar un regalito aquí va a quedar grabado ok tenemos el ajo picadito acá está el ajo lo vamos a estar poniendo ya en la mantequilla y el poquito de aceite esto también es rapidísimo vamos a estar poniendo lo que es el ejote porque el ejote es un poquito más duro el ejote es un poquito más duro y también el apio ok se fijan que uno pongo todo de un solo es más fácil poner todo de un solo pero el problema es que no se les va a dar bien todo de un solo porque se les va a cocer un vegetal más el otro hay unos maduros otros más suavecitos ok yo voy a utilizar dos cucharitas dos paletas dos como me dicen ustedes para meñarlo así miren cuando se ok y vamos a estar mezclando la llave en la espuma que esté media alta que no esté tan bajita pero tampoco que esté tan alta voy a lavar un aguacate ya vamos a estar agonando el plafor y entonces yo se lo voy a estar decorando y le voy a poner aguacate a mi el aguacate me encanta el aguacate le da un sabor un poco tan delicioso a corazones que ustedes ya han probado el aguacate ya saben la lectura que es el aguacate les ayuda a combatir el colesterol malo el que dice que el aguacate tiene colesterol es corazón pero el colesterol es bueno este no es malo estas grasas son grasas buenas voy a ver voy a pastir lo último que le vamos a estar poniendo a los vegetales salteados va a ser la calabacita será que los comentarios se han atorado los corazones o es que yo no los estoy mirando gracias por seguirme corazón comenta mi amor corazón porque yo veo que acá no veo comentarios no sé si se han tramado los comentarios quizás ustedes me están comentando y yo no estoy contestando corazón de portacar está parado esta cosa quiero ver gracias esperancita por darme me gusta muchísimas gracias comentenme algo por favor para saber si está funcionando todos los comentarios ay sandrita gracias gracias corazón que rico dice ah ok lo está haciendo bien bueno corazón están ustedes para compartir eso con ustedes miren que chulo me sale el aguacate hay que sale los aguacates podridos pero este me da bien precioso yo lo compro verde y yo lo meto al refrigerador porque fíjense que si lo dejo a casa me es pudre como compro bastantes hermoso cabello ay gracias mi Jenny preciosa muchísimas gracias corazón dice el salmón se ve se ve ay eran 10 minutos será que esta cosa no lo va a grisar cuánto tiempo va corazón hoy si me llevo el horario verdad o sea el tiempo dígame cuánto tiempo paso allá faltan 2 minutos dice para el salmón ay tan bella gracias ahora están filas verdad entonces ni lo muevo ahorita yo confío en ustedes en la leche voy a seguir meñando los vegetales ok estas comiditas quedan bien sabrosas miren que rico hueve este ajo es más si ustedes quieren poner una rodada de cebolla ¿quién se la puede poner? yo no la voy a poner porque a mi esposo no le gusta la cebolla fíjense que está peleado con la cebolla dice falta un minuto gracias Jenny gracias corazón hoy gracias Alexa gracias ahorita vamos a estar sacando para estar solo mostrando lo que quiero de ustedes Alexa ya Alexa ahorita sí corazón voy a apagar esto ya va apagado ya miren que sabrosura que ricura miren 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 que rico miren que rico esto este sal y se fijaron no tiene mantequilla ya vamos a ver que es bien fácil de despegar muestra y yo lo pongo un poquito miren quizás puede ser que esta cosa sea buena también este molde que tenga miren bien fácil se despegar se fijaron miren se le mea este ya cabe ya lo voy a sacarlo para poner un plato esto que dos a dos no le agregamos ninguna grasa y se fijaron y le está sudando suyo esa chacuga me tomo del calorcito de rojo y de la espuma si no tiene color aquí va a dar color corazón se lo voy a mostrar también a mi gente linda de youtube para que tengan un panorama de este lado del otro lado vaya corazón ya está ya está miren que rico yo soy nueva seguidora cual es la receta del arroz corazón miren el arroz es bien simple ya lo miro verdad ya se lo voy a enseñar si usted quiere la receta de varios arroz que tengo pero si usted quiere ver específicamente este y lo quiere paso a paso váyanse para mi perfil de youtube váyanse suscribe corazón yo se lo voy a estar diciendo ahorita pero hablada pero ya va a quedar en vivo grabado ahí va a haber el principio de la receta de este salmón del arroz y de los vegetales salteados vaya ahorita y le voy a decir ok no voy a perder de nada me avisa cuando regrese para yo hablado se lo voy a decir pero puede ser que no se ve bien esto ya está le estaremos poniendo la calabacita verde y la calabacita blanca creo que calabacita mexicana creo que se llama esta verdad no se como se llamara una verdecita una blanquita uy que cae un pedazo está vivo gracias por darme la idea de los vegetales y muchísimas gracias por darme la idea también del arroz a mi me encanta el arroz esto se lo pondremos de ultimo porque quiero que quede así que no quede reposido dice ok ya regresó sencilla para yo decirle la receta nos echamos la tortillita así bien buena y le ponemos quesito y le ponemos aguacate que dicen ustedes mientras está eso yo se viene de lejera verdad a mi me encanta este inventar con ustedes porque así bien cualquier cosita que usted quiera hacer corazón nos mortifica la vida ay que voy a comer ahora me dicen no sé voy a tomar eso lo voy a estar si ya dice ok corazón pero me voy a eliminar eso no lo tiene que ver uff y déjame ver otro pedazo de calaboncito ya están que estamos aquí ahorita vengo a hacer les pondremos de la vaca el aguacate el aguacate el aguacate ay Dios mio venito donde voy a parar le pondremos el tomate este le vas a hacer unos desluguitos corazón lo vamos a a poner un aderezo bien delicioso el toquecito del sabor aparte que no tenía ni sal ni nada saldita al gusto mis amores bellos y le pondremos le pondremos peso pero peso pero peso pero peso uy se fijaron que es fácil de cocinar porque como quieres ok corazón el arroz el arroz que me preguntó verdad el arroz solamente le puse cebolla le puse ajo y le puse el arroz un poquito de aceite y lo puse a freír un poquito un poquito el arroz ya que estaba freí entonces le puse agua hasta que lo cubriera yo no hago eso de una taza de arroz y yo le hablo pero si usted lo hace si perfecto yo hasta que lo cubrió pero que no se pase solamente el cubierto de agua ok ya después le puse el el tomate ya que está así para que no quede deshecho y como se me olvidó ponerle esto que solamente me quedó cortado entonces le puse cilantro para que todo es remedio corazón y así de sencillo gracias por las personas bellas que se fueron a suscribir a youtube muchísimas gracias no me quiero descuidar de eso porque no quiero que se me vaya a quemar me dijeron que si de la tortillita con queso o de que corazón si me dice que si yo lo hago ok me dijo este marisol y me dijo lillian que si 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 ok lillian ahorita lo vamos a hacer por eso permítanos un ratitito eh nomás que no me quiero descuidar de esto a mi le gustan los vegetales así este conchi rico delicioso no me gusta demasiado así que le vamos a pagar a esto ya le voy a donar el plato y ahorita vamos a hacer la tortillita y todo lo que puede dar bla 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 vamos a adelantar voy a dar un plato grande corazón porque así nos damos ahí encaramiladas de que no cabe quiere un pedazote grande de salmón ¿verdad? voy a agarrar vamos a agarrar este este que ya despegamos aca esta pedazo de salmón rico apetitoso sabroso y miren para que vean de que yo hago las cosas con mucho amor con ustedes vamos a hacer algo para que quede esto más rico de lo que ya saben que los chicos digan wow que delicios mira eso esta muy grande esta conciente vamos a poner esto vamos a llenar de arroz no porque no quiero que no quiero poner el poco de arroz así bien tosto bien feo no vamos a ponerlo bien bonito entre más bonito miren usted ese plato corazón más se levanta o raro comienza miren me gusta hacerlo enfrente de usted dice dice octavio ay octavio pero no hay comida de corazón dice miren bien entendido lo voy a leer para que miren a octavio come de pícaro dice octavio rica te ves dice de donde eres mire corazón gracias por el gran piropo fíjese eso es de salvador y usted de donde es mire donde andas octavio no viene con la receta va corazón octavio viene con otra cosa miren va que se ve chulo así como que está en un restaurante mire corazón regáleme mi amor bello regáleme un regalito bueno le voy a poner los salteados ok este muchacho no viene con la receta ya me di cuenta ay octavio miren y aquí está el joquito para que miren que aquí de todo no hay corazón aquí hay de todo pero fíjese que a mi no me molesta que me den piropos así porque les une la a mi no me molesta eso quiere decir que te voy a levantar polvo a mi de lejito no me están tocando no me van a hacer nada el problema es cuando están de cerquita miren miren que plato más completo corazón de bellos verdad que ya les dio hambre y comen bien sano esto es bien sano se han fijado que no hemos usado tantas grasas esto es bien sanito poquito de mantequilla esto aquí están los vegetales para la persona que dijo que quería vegetales aquí está el arroz una cantidad decente no vamos a arreglar un poco así verdad no el pedazo de salmón corazón pero espérase que aquí le falta el aguacate jajaja y esta va a hacer la cortillita ok y no se me vaya hay una garcilla del salvador corazón de huachapán y el arroz que lleva maribel solamente le puse cilantro ajo cebolla y tomate va a que se mira chulo le pondremos aguacate porque recuérdese que el aguacate es grasa buena a mi el aguacate me fascina el aguacate es mi perdición y es más ya lo vamos a decorar corazón es que un plato decoradito como que se mira más bueno sabroso 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 con tres pedazos de aguacate ya le hicimos si usted le quiere poner más que puede poner más que no esta comienza al gusto verdad miren le vamos a poner una rodaja de limón permítame limoncito limoncito no se me vaya que ando agarrando el limón lo voy a lavar lave bien todo lo que se van a comer procure lavarlo bien porque si no después son las consecuencias corazón hasta la patita vamos a parar si no lavar bien las cosas va mucho terrible así que lave acá hasta el limoncito y le vamos a poner una rodaja ay es que la comida adornada se ve más rica ahí voy corazón vaya hasta mire mire corazón como que está en un restaurante de alta gama mire ve vea que está delicioso este plato aquí lo único que falta es que se lo se lo come y lo disfruten mire aquí está el aguacate aquí está el arroz aquí está el salmón el limoncito aquí está también los vegetales y para que se le haga amajado a la boca mire le voy a poner limoncito mire me voy a acercar más mire corazón no siente el aroma vea que siente bien rico que rico dice ahí va el aroma mire se lo voy a enseñar a mi gente linda acá también porque tengo la plataforma de youtube y tengo también tiktok rico salmón sabroso salmón bueno acá lo vamos a reservar porque les voy a hacer la tortillita que les prometí hacer ok me esperan un momentito voy a despedir a mi gente linda de youtube porque ahí no me gusta que los en vivo que los nays sean demasiado largos toda la persona bella que entró tarde a live todas estas recetas paso a paso va a quedar grabado ahí en un live de youtube aquí está mi este en el perfil ahí está el enlace y la va a llevar a youtube vaya a suscribirse y después se viene por eso pero no me va a quedar allá ahorita ok va pero me regalan like también corazón hermoso acá está la receta de ese arrocito bien simple y bien sabroso mire bajo en sal no le ponga mucho sabe la comida corazón mire los vegetales salteados hay el propósito calabacita tomatillo hay el corte y el salmón mire y el aguacate que más quiere corazón que más quiere bueno voy a leer los comentarios dice dice y me da dos y me da para dos comidas quiere para dos personas dos platos para dos personas está bueno esa comida de mi paisana verdad que sí mi yolandita esto está rico corazón bello ugly hace una carita llorando porque no está cerca vengase corazón vengase que compartimos mire comer bien sano mire dice se ve rico todo está delicioso que rico dice maribel está sabroso corazón primera vez que la veo dice yo soy de San Salvador ah mucho gusto Anita García aquí la quiero ver siempre corazón sígame aquí vamos a estar haciendo recetas de comida y vamos a estar compartiendo tiempo ok muchas gracias por estar acá ya me está siguiendo verdad quiero ver otro comentario yo quiero dos platos para llevar ok corazón con mucho gusto el aguacate y el salmón tienen omega 3 exacto y omega 3 y omega 6 corazón en omega son ricos y el salmón no se diga ríjura yo también yo también soy de Huachapán dice Jackie qué bueno corazón entonces por allá la voy a visitar o vive usted acá si vive acá entonces no lo vamos a poder ver cuando yo vaya a pasear allá dice está muy rico dice el arroz el arroz yo creo que ya estamos bien ahorita yo primera vez que la veo también dice ah bienvenida mi Teresita y aquí vino al canal perfecto corazón aquí vamos a comer bien sano y bien rico y lo mejor de todo bien fácil quiero ver estuvo rico gracias delicioso si me voy a despedir ahorita de YouTube corazón y seguimos acá que no se quiere ir aquí se puede quedar y yo voy a hacer una tortillita bien sabrosa van a ver ni le voy a decir ahorita déjenme un momentito me voy a despedir muchísimas gracias a toda mi gente bella que estuvo toda mi gente linda de YouTube muchísimas gracias por haber estado acompañándome en este live los miramos en el próximo live no se les olvide que los quiero mucho y les deseo muchas bendiciones y toda mi gente bella que está acá se va a ir a suscribir allá los llamamos los igual Jackie Juan Blog acá está el link vaya a suscribirse ya corazón hermoso me dejen un comentario me dice de donde me conoció y yo con mucha alegría lo voy a recibir desde ya le doy la bienvenida por aquí voy a ir a dar la vuelta para pagar el envío y ahorita regreso muchísimas gracias corazón por ese permítame quiero ver quiero ver quiero ver donde vive dice Sandrita disculpe corazón vengo de Tik Tok dije Sandrita ok corazón bello váyase para Tik Tok entonces porque ahí vamos a seguir vivo en Lombas California permítame quiero ver que más dice acá porque necesito ya antes de cerrar el like quiero leer el comentario que está acá no me he ido corazón bello ok aquí estoy dice riquísimas gracias por por esa rica receta muchísimo o de nada corazón bello bueno ya lo vamos ahorita bendición